Informar que en las zonas que están viviendo este racionamiento de agua se ha hecho una vigilancia epidemiológica activa en coordinación con los directores de hospitales y el canal endémico de las enfermedades diorreicas agudas de estos establecimientos de salud como de la Ciudad de La Paz es a la fecha normal. No ha habido reporte, ni incremento, ni ha llegado a ninguna epidemia porque además estamos controlando el tema del agua, o estamos haciendo actividades de información, de educación, de cómo mejorar la calidad de agua para evitar que haya una contaminación en la familia, en el domicilio, después de recoger de las zonas, que también puede haber una contaminación posterior al recojo del agua por una mala manipulación sin o involuntaria dentro del domicilio. Entonces, estas actividades se han realizado, han habido 15 puntos del Ministerio de Salud en distintas zonas de la zona sur de La Paz, los cuales han brindado información sobre cómo mejorar la calidad del agua dentro del domicilio, cómo almacenarla, cómo manipularla para no contaminarla. Se ha hecho un diagnóstico de la situación de tanques, se ha entregado también tanques gracias a la ayuda de OPS, a los establecimientos de salud que están en las zonas y obviamente se ha hecho una coordinación con los hospitales más grandes que prestan servicios 24 horas y que son de referencia y gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas se ha podido dar respuesta inmediata en caso que haya habido necesidad de agua en alguno de estos servicios o establecimientos de salud hospitalarios. Por tanto, no ha habido mayor inconveniente. Gracias.